Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es primero colocamos al número que está arriba, o sea el 332, luego como hay tres ceros en este lado contamos de este lado tres números, 1, 2, 3 y acá viene el punto. Y en los espacios vacíos siempre completar con 0, o sea la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números donde se pone el punto. ¡Y listo!